Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí en un vídeo muy especial en mi canal porque he invitado a Natalia para que se venga aquí a mi canal, a mi habitación, a ver todas mis fricadas y bueno, tengo unas cuantas, ya no tengo secretos con ella, ha visto mi casa y no sé ahora porque ella ha traído una bolsa con cosas de merchandising oficiales, ¿eh? oficiales, rechazamos invitaciones, realmente, por supuesto, siempre esto es así, yo tengo pues algunas cosas de toda mi colección porque tampoco voy a sacar aquí o sea, ¿tienes ahí guardada tu colección de hotel? tengo unas cuantas cosillas aquí ah, vale, yo tengo también aquí otras cuantas voy a empezar así, ¿qué te parece esto? qué fuerte, bueno, la portada de la Rolling Stone, ¿sabes que yo tengo esta portada en tamaño natural? que la ponían por toda España y la tengo en una especie como de museo como tú tienes aquí tu museo, pues yo lo tengo ahí en mi casa qué guay y para mí conseguir esa portada, ¿qué pequeña era? súper pequeña guau yo me acuerdo cuando me hicieron esa portada, que si doy las fotos de dentro me dijeron, no, tienes que salir sexy en braga y en sujetador digo, yo en braga y en sujetador tenía 18 años, que mi madre me mata mi padre me deshereda me encanta tu pensamiento en plan de, mi madre me mata, no, me va a ver España recuérdate el vídeo ese de, mamá, ¿te molesta que se me vea el ombligo? es que mi madre conmigo, cuando yo era adolescente era una mujer que a mí me daba mucha caña no me dejaba llevar pendientes largos no me dejaba enseñar la barriga no me dejaba ser sexy entonces yo entro en la academia veo a chicas de mi edad como, bueno, de mi edad no, eran todas más mayores como más lanzada, más sexy, más tal y yo quería ser como ellas chenoa siempre estaba con cosas cortas total y yo veía a chenoa y decía, pues yo también me hacía nudos tal y yo me acuerdo esa llamada mamá, no te importa que enseñe el ombligo joder, tío que salía en todos los lados y me dio todo el mundo por todos los lados también pero esta portada bueno, mira la foto que te digo a ver si la encuentras nunca la olvidaréis me pusieron, que tengo todavía guardado ese conjuntito de braga y sujetador rosa aquí está me pusieron una camisa porque yo decía que yo en braga y en sujetador yo no salía también, es que es verdad que eran otros tiempos un poco entonces te daría un poco en braga y en sujetador en sus redes da completamente igual y yo también ya me dio un bola que vestía cuando salgo cantando bueno, ya me da igual momento, súper nena es súper linda porque además me encanta como que te integraban dentro la movida de la súper nena sí, que estaba súper de moda mira, que estás pidiendo un Uber sí, un Uber que en aquella época era como mucho un taxi o hacer auto-stop o sea, estamos hablando del año 2002 nunca ha tenido novio confiesa un pasado virginal libre de polvo y paja pero ¿quién hace este titular? estoy flipando, eh Dios mío, no me acordaba de eso es verdad es que yo entré en la academia virgen y salí virgen que quede claro bueno, ¿yo eso? sí, 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 yo entré súper virgen nunca había estado con ningún chico pero ¿te diste algún beso? hombre, pues claro ¿cuántos? ¿cuántas unidades de besos? muchos besos allí nos dábamos besos todos es que tío, de verdad era la academia de los besos jugábamos a todo allí que en realidad es como un campamento era un campamento tía de 20-25 años eso es un sueño jugábamos a la botella y todo tía imagínate los besos que nos dábamos era muy divertido yo porque estuve poco tiempo si no, vamos, imagínate pero escúchame y además respetaban bastante la intimidad vuestra ¿verdad? sí, respetaba la intimidad sí que es cierto que había micros en las habitaciones pegados en el techo, pegados en el baño y luego nuestras habitaciones era como imagínate un loft, una habitación grande que tenía dos plantas la planta de arriba era de chicas que teníamos una barandilla y nos asomábamos y estaban las camas de los chicos ya que no había tampoco mucha intimidad claro y luego había una especie como de saloncito que ahí sí que había cámaras o sea, que si la cámara se movía se veía todo lo que pasa que sí que es cierto que la productora siempre nos dijo nos juró, nos perjuró que nunca, nunca, nunca se veía lo que pasara en esas habitaciones es más, nosotros cuando toda la semana nos cogía Toni Cruz que era el capo de G Music y nos sacaba uno a uno de la academia a dar un pasito por fuera de la academia que guay y nos hablaba nosotros le preguntábamos pues nuestras inquietudes pues que se ve nuestro, que no y él nos contaba todo y nos tranquilizaba era como un contacto con el exterior que era él era como el papito le decíamos y se agradecía muchísimo que este hombre entrara y nos paseara por allí por los campos de San Justo allí en Barcelona que luego eso también lo hicieron con los del 17 pero es que al final no sabíais absolutamente nada de lo que podía pasar con el programa ¿tú te acuerdas del momento en el que dijiste aquí está pasando algo? nos empezamos a dar cuentas bueno se dio cuenta che no que era la más lista de todas porque la amiga era la más mayor ella leía el periódico yo no había leído un periódico en mi vida o sea yo estaba... yo con 18 me hago un sombrero con un periódico exacto, yo hacía un avión como mucho yo había acabado de venir al instituto pues no la verdad me hice la selectividad ya bastante tuve que estudiar y la hice de letras o sea, déjate pero ella sí que todos los días con su cafelito sus cigarritos se leía el periódico entonces ella se dio cuenta que de una primera los periódicos estaban casi en todo recortados y claro, tontos no éramos y una vez nos dejaban ver las noticias y de una primera salió una noticia operación triunfo al fenómeno que está arrasando en una audiencia y hicimos todo... ostia tío ¿qué está pasando? y ya la gente descubrió donde estaba la academia y a la tercera gala por ahí ya estaba en la calle llena de gente o sea, empezó a correrse la voz donde estábamos nosotros que era una nave que en la vida pensaba que por fuera era la academia porque era una nave industrial la nave normal y allí estábamos nosotros y tuvieron que cerrando las ventanas todo y ya nos dimos cuenta que ya eso era un brotazo cuando salíamos de la academia y la calle desde la academia al plató de televisión era todo lleno de gente de coches iban corriendo la gente detrás dijimos ¿qué coño está pasando? y ahí empiezas como a ver la realidad de lo que está pasando y a tener miedo mucho miedo y sobre todo el pensar lo estoy haciendo bien que dieran la gente de mí de crear inseguridades una vez con los... ah, Dios mío que empate, cáncer cuando nos echaban esto no sé si lo sabéis no nos íbamos para casa nos dejaban dormir esa noche en la habitación de la academia ¿ah, sí? sí no lo sabía yo creo que nunca se ha dicho es que además en otras ediciones no se ha hecho así no, bueno, normal normal que no lo hicieran ¿por qué? yo recuerdo cuando a Alex Casademón lo echaron en una semana antes que a mí ¿vale? y ¿sabes qué hizo? con una revista una revista de la nueva Vale y a mí me hundió esa revista porque recuerdo ver que hacían un ranking y decía mejores y peores quién va a salir apostamos para que Natalia se vaya la semana que viene ¿en serio? y yo no estaba ni nominada yo no me acuerdo estaba y a mí me hundió me hundió por completo me hizo la autoestima ¡puf! con los suelos pero eso sí, dormíamos la última o sea, nos echaban pero hacíamos el pari-pereo pero luego dormíamos con los compañeros ¡qué fuerte! y cuando te fuiste tú ¿te acuerdas de...? todo me acuerdo de cómo fue esa última noche yo recuerdo toda la noche llorando me recuerdo toda la noche llorando con mis compañeros no podía parar de llorar ve como el día siguiente había piscina todos preparando su macuto para la piscina y yo llorando y claro salgo con la cara hinchada de no haber dormido de estar llorando y sesión de fotos para no sé qué y yo... así... sí... que me cortó yo en que era el pelo que yo me veía súper fea me cortan el pelo y me echan tía no es justo no es justo que te den ahí un chance para poder... para que crezca mi pelo largo tío y me echan unos días antes de mi cumpleaños para mí bueno para mí fue... lo pasé muy mal yo es que lo pensaba mucho en cómo vives todo eso y luego... o sea... estás bien de la cabeza que yo ese es mi pensamiento todo el día... pero a ver... ¿quién te ha dicho a ti que estamos bien de la cabeza? bueno... lo pregunto ahí... hay que cada uno... yo creo que bien de la cabeza no somos ninguno sinceramente yo no estoy bien de la cabeza al final las cosas te afloran por algún lado yo lo dije hace poco y tal no solamente por un tema de... a lo mejor de ruptura sentimental que he tenido hace un año y pico sino porque al final te das cuenta que vas acumulando cosas y que no sabes gestionarlas parecía o que me hacía la fuerte y tal y he decidido por ejemplo ponerme en manos de profesionales y me está ayudando muchísimo a gestionar muchísimas cosas para mí la prioridad de la vida que es lo que yo he aprendido era trabajo, trabajo, trabajo números, números, números éxito, éxito si no tengo un éxito no estundo en la radio estoy desplomada llorando un montón de días metida en casa no me relacionaba no me juntaba con nadie he sido muy antisocial en ese sentido entonces he dicho se acabó o sea... tengo que coger ya el toro por los cuernos y ponerme en manos de profesionales y me está ayudando muchísimo que igual ya no estoy priorizando mi trabajo y los números ahora estoy priorizando mi felicidad y eso es lo más importante yo también tuve que ir en un momento a la psicóloga para gestionar al final por ejemplo en mi caso el trabajo para mí es un pilar súper fundamental de mi felicidad porque me gusta mi trabajo pues imagínate cuando no tienes trabajo claro por eso sí fue lo que me pasó tuve un momento así cómo gestionas eso y encima en vuestro caso también es como... montaña rusa montaña rusa y además que se os mira muchísimo más primero la gente no tiene no sabe que al final la música se puede vivir de muchísimas formas y que es una profesión que no se trata de ser número uno en la radio y no sé qué y se puede vivir de eso totalmente pero luego también es bien esto parece un triunfo entonces es como de... el triunfo es lo que una gente determinada quiera ¿no ves? claro totalmente eso es tal cual están ahí los que quieren que estén ¿no? eso es una realidad es por una inversión económica o por lo que sea para llegar a ser un número uno tienes que tener una canción que tenga éxito pero también tiene que haber una súper promoción y para obtener una súper promoción que esté sonando y se te gasta la sopa hay una inversión económica muy grande y esa inversión económica quien la hace es quien la hace la hacen las grandes discográficas y tal luego hay otra parte que es lo que hemos hablado detrás de cámara que es las personas que al final se autofinancian se autoproducen y todas estas cosas que no están como en primera plana pero bueno tiene un público fiel que le sigue que va a su concierto que escucha sus canciones que tiene escucha en Spotify que bueno es por lo menos en mi caso yo me siento muy tranquila haciendo lo que yo quiero haciendo los videoclips que me da la gana los dirijo produzco mis canciones compongo mis canciones desde hace muchísimos años y que me gustaría ser número uno claro que sí que me gustaría sonar en 40 principales por supuesto que me gustaría pero como no es el caso y hace años que no lo soy tampoco me voy a poner a llorar y pensar ay que pena que no lo soy pues soy feliz con lo que tengo puedo vivir a día de hoy y sigo viendo de la música y de la televisión vivo muy a gusto muy tranquila de presentadora has trabajado una barbaridad muchos años muchísimos años el momento Megatrix el Grand Prix o sea has estado en programas míticos y al final no has parado de trabajar no es que como tú dices Megatrix y Grand Prix he presentado muchísimas galas he presentado galas de fin de año de Canal Sur he presentado fenómeno fan estoy ahora en Castilla-La Mancha el programa con Lala el que fuerte tía el que fuerte tía menuda noche con Juan y medio de una forma u otra siempre he estado presente y la música siempre me ha acompañado porque para mí es lo primordial pero no has parado o sea yo no he parado ya me inventaré algo para seguir haciendo cosas tengo cositas por aquí de revistas tengo un montón de cosas yo tengo todas esas revistas guardadas que lo sepas no me vas a sorprender en absoluto no te lo aseguro tengo unas cuantas mi madre me ha tenido este verano en mi casa ordenando un armario entero lleno de revistas donde salgo yo hasta el recorte pequeñito la tiene guardada en la revista eso lo da para video eh hombre mi madre tiene una cantidad de cosas guardadas que flipas tengo una cosa de la edición especial de Navidad de la Super Pop que valía 300 pesetas ay me encanta todavía eran pesetas aquí había una parte en la que era como de conoces a fondo y entonces te hacían como una ficha cada día unos trocitos igual dios mío me muero de hecho sale Chenoa aquí también Naim, Verónica salen unas fotos horribles con unos brillos en las caras o sea Naim sale sudado o sea los brillos es que en aquella época el photoshop todavía no se manejaba allí era tal cual allí el photoshop no se manejaba te juro que no se manejaba nada no? no 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 todavía no estaba ni los filtros menos que decían de mí la peque la peque claro tu plato favorito macarrones con queso eso sigue estando igual si me echo hoy los macarrones con queso me lo acabo de comer hoy fíjate casualidad de la vida tras la selectividad hizo canto inglés y se sacó el carne de conducir si y te matriculaste en periodismo si eché la matricula pero nunca fui porque me metí en la plaza en triunfo porque ponía me gustaría ser presentadora de televisión y fíjate que fuerte ser cantante y periodista bueno presentadora si es que lo que quería era ser presentadora no periodista yo quería ser presentadora no acabé la carrera porque también quería serlo o sea que imagínate tu película mucho ruido y pocas nueces ay ya me la vi mucho ahora antes de ti me gusta mucho tu serie Sabrina Sabrina aquella época tío Sabrina me encantaba Sabrina a mi también eh si me hubieran preguntado yo creo que habría dicho Sabrina si tía me encantaba el gato ese negro que hablaba también total defecto odio las críticas oh pues si igual totalmente aunque ahora me la suelo un poco hombre un poco más pero que con 18 años pues si te parece gestionar que opine de ti toda España si amanecian pitufas y esas cosas que te parece este momento me acuerdo perfectamente el belén de operación triunfo osea es que escúchame nos hacían de todo eh tu eres un paje un paje mira que cara por favor dios mio vaya foto pero tía no soy consciente del nivel de del mal nivel de foto pero mira que cara por favor tengo más bueno tenemos de esta super pop osea yo tengo todas guardadas de los Bastriz Boy era super fan claro es que tu osea de repente salías en una revista en la que comprabas estaba guava guava tengo toda guardada de los Bastriz Boy y luego comprar la revista que estaba los Bastriz Boy estaba yo y decía esto es imposible para mi era como surrealista llegaste a conocerlos en algún momento hombre y tanto yo ligue con Nick Carter y todo que tía vamos vamos mira este es el álbum de fotos de Natalia ay me encanta tus fotos personales si prima mi sobrina de pequeña siempre con perros te acuerdas que hice un antes y un después con la foto de mi portada del si pues lo voy a hacer con este vestido que lo tengo ah si lo voy a sorprender con este vestido esto me lo hice para la foto de mi comunión aproveche y me hice esa foto pero por ejemplo cuando hiciste el es que tía es fuerte conservabas la ropa porque es lo más lo conserva mi madre realmente todo es que eso ocupa una habitación entera me encanta que pone si quieres ver más fotos de Natalia entra en portalmix.com ostia portalmix portalmix tío los foros de portalmix que entrabais ahí a hablar eso era verdad si 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 pasa que se colapsaba siempre y yo tenía un teléfono móvil que lo di y cuando lo encendía a lo mejor cogía una llamada ah si y hablaba con el fan de turno y lo de las cartas que os enviaban y no se que llegabais a responder bueno no todas yo respondí muchísimas cartas es más yo tengo todas las cartas guardadas porque no he llegado de cajas y cajas y hace unos años hice las encuaderné todas y las tengo encuadernadas todas las cartas no sé si mis compañeros alguno de ellos han dicho eso yo lo tengo hecho a mi me parece una forma como muy bonita de como abrazar el pasado y de todo lo que has vivido teníamos una habitación había tantos peluches que mi madre decidió ir tirándolo pues en vez de parque de bola parque de peluches una habitación de peluches y tenía tres sobrinos pequeños que se tiraban y siempre estaban como jugando hasta que dije un día ya está cogí unas navidades dije a donarlo todo claro y doné todos los peluches menos los de disney que yo soy muy fan de disney los de mickey de rey león y todo eso eso los tengo yo cuando te tiraban los peluches en los conciertos te tiraban no se que todo me lo he guardado las pulseritas tengo cajas llenas de pulseritas en la firma de disco yo recuerdo terminar con la firma de disco con pulseras hasta aquí osea me las iban metiendo y yo siempre he sido muy agradecida con los fans yo decía yo es que he sido tan fan y nunca he tenido nada de mi artista favorito que yo me ponía en la piel de esa gente es que eso era lo bueno también yo creo que también al tener el momento de edad cercana dices que yo podría haber estado claro y yo me sentía como muy identificada con los fans en mayo mis amigas de unos fans allí en barcelona porque claro yo salgo de operación triunfo tengo 18 años y quiero jaleo mis compañeras estaban dentro de la academia lo que fuera jolín estoy en la otra punta de España yo tengo que conocer barcelona yo tengo que irme a la playa yo tengo que salir de fiesta luego y yo creo que fui la única de todas mis compañeras que se hizo amiga de unas fans que siempre estaba en la puerta de allí del piso ese que nos pusieron y yo me iba a la playa me iba de fiesta me iba para arriba para abajo que la gente me pedía fotos yo encantada autógrafo pero yo lo llevaba todo como muy normal nunca me molesté en la vida y controlaba y gestionaba muy bien a la gente es difícil eh porque además de fiesta que la gente bebe se le va la olla si si pero yo lo gestionaba siempre súper bien no me he privado no he querido estar en mi casa encerrada en plan de me quedo en mi casa se pudo abrir puertas en algún momento operación triunfo pero creo que después de un tiempo más bien era un poco lo contrario es que llegamos a ser los chicos que quería toda la prensa todo el mundo toda la radio y tal a ser unos vetados tú ya no suenas más ¿por qué? pues porque no viste hasta que alguien es muy de este estilo no 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 más y tú dices ostras ah no eres una triunfita y ya empezaron con el triunfito en plan despectivo y eso dolía no no es que es una triunfita a la gala no a la gala triunfitos no queremos ya pero ¿qué ha pasado aquí? de ser los niños de España que nos quieren que además eso fue muy bastante radical muy radical me alegra que lo diga porque tú lo percibiste hombre evidentemente o sea de repente era como ser de precio en triunfo dejaba de ser algo guay para mucha gente quiero decir yo soy una persona que siempre ha hablado de operación triunfo tú lo sabes que hago vídeos desde hace 6, 7, 8 años hablo públicamente en redes de operación triunfo 1 siendo consciente de que no es una cosa del momento actual y la cantidad de respuestas que he recibido la cantidad de condescendencia en plan de eso obviamente de verdad que no es ningún tipo de peloteo pero es el fenómeno que ha pasado en este país más grande de la historia entonces cómo no vas a abrazar eso cómo no le vas a dar valor y luego también como ese momento de alegrarse a veces de que le vaya mal a alguien o sea como de cómo se va a acordar alguien de este cómo va a hacer este algo ahora parece ser que con todo lo nuevo de operación triunfo volvió a resurgir y volvimos a ser guay ahora como que ya ahora sí ahora sí es fuerte eh bueno al final la respuesta la tuvimos también en el reencuentro ¿no? en el reencuentro de operación triunfo que sí que había mucha gente que quería el formato que nos quería nosotros y sentimos ese calor y ese cariño eso fue brutal eso fue brutal yo sinceramente nunca me imaginé que se pudiese hacer eso porque las audiencias que tuvieron las audiencias el Palau San Jordi lleno yo en primera fila yo creo que también utilizaron eso para relanzar el nuevo T 2017 y saber las ganas que tenía la gente de un formato así exacto fue muy guay a mí me yo me sentí ese día muy bien porque sentía que todo el mundo que estaba ahí pensaba de la misma manera que yo tú estuviste en aquel concierto ¿verdad? en primera fila a que se respiraba algo mágico fue súper bonito a que nosotros lo que sentíamos era como algo muy mágico y encima estábamos detrás todos súper nerviosos como si no hubiéramos cantado nunca o sea yo a mí me temblar en las piernas pero dios mío llevo 20 años bueno, llevaban 15 años cantando y estoy como si no hubiera cantado nunca delante de tanta gente estaba muy nerviosa muy nerviosa fue muy bonito yo es que me acuerdo de eso que de repente en las gradas estaba Nina antes de empezar empezaron a corearla ¿en serio? sí y luego de repente estábamos pues eso yo estaba con mis amigas como en primera fila y al lado teníamos pues a las fans de Bisbal vestidas de Bisbal a las de Gisela con las letras o sea era como que veías a todo el mundo con el nombre de su favorito por la cara como antaño eso es pero siendo conscientes de han pasado 15 años y aquí estamos otra vez estamos los mismos eso es los mismos pero un poco más mayores además es que estamos todos ahí a la estación de Atoche y ahora otra vez como el efecto fan todo el mundo allí siguiendo edición vi a gente que hacía muchísimos años que no veía de Barcelona ¿eres tú tal? sí ¿qué haces aquí? no sé, fue todo tan bonito ay qué pena que no se vaya a hacer nada por los 20 años por dios por lo menos yo no sé nada bueno nunca se sabe qué más puede pasar una unión que me gustaría de homenaje de OT1 y yo lo presento yo lo veo porque ¿quién más va a querer a OT1? pues nadie ¿quién mejor que tú? pues sí hija y lo conoces también es que no me hace falta ni documentación le digo mira dame un boli y yo ya tiro no me haces ni un boli yo tiro pa'lante es lo que dirías tú oye ¿qué te parece el juego? ¿cómo te lo montarías en la academia? ¿qué es esto? no sé si es en plan un poco amoroso sexual como así os lleváis todos con todos pero ¿qué es esto? no en serio te hacen preguntas y tú según lo que vayas respondiendo te puedes dar una respuesta final ¿te lo hago? ah venga va primera noche en la academia Alex Ibusta monta una guerra de cojines ¿juegas? sí en un golpe de cojín David Bisbal se carga una lámpara Nina entra a la habitación y te pilla en fraganti tú le dices que ha sido Bisbal o que has sido tú no que ha sido Bisbal porque Nina tenía una mala hostia hombre ya te digo no me gustaría no 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 Nina tenía mala hostia ya te digo Nina os castiga a los dos Terminesto os dará clases particulares tres veces al día expresión corporal con Lauren te pegas un leñazo intentando dar la doble vuelta pides que te vea un médico le pides a David Bisbal que te ayude porque no sé te da médico también te tengo que responder te lo juro entre un médico y David Bisbal que te mire lo que has dicho pues yo un médico por favor hombre el médico dice que descanses pues digo yo te vas al pub y allí ves como Nina prepara el reparto de canciones le pides una para lucirte le pides una sin coreografía una para lucirme hombre a Nina le sienta fatal tu peloteo mírala que tía te tocará la que ella diga y te recuerda que no has dado muy buena imagen pidiéndole favoritismo pero bueno que es esto Nina se enrolla y eliges upside it again de Britney Spears pasa la tarde ensayando en la cena estáis agotados Gisela necesita hablar con alguien Mireia está resfriada pues Mireia está resfriada hasta que lo juego macho que hijo de puta tío por favor que cabrones es fuerte te vas a elegir entre Gisela y Mireia pues me voy con Gisela que si no Mireia me va a pegar resfriado totalmente Gisela te cuenta que empieza a sentir algo por Bustamante pura ficción esto pero él está raro con ella tú le aconsejas que no diga nada o que le deje una nota que le deje una nota Gisela sigue tu consejo y le funciona vuelven a ser colegas y se ha llevado un pico de regalo anda que lee se vuelca en ti y en tu tema de Britney Spears mejoras mogollón en la gala te luces baile voz la actitud que te enseñó Angel Jazz pero Alejandro Alex Natalia y Javián caen encima cae joder los profes salvan a Alejandro y tú a Natalia ay te salvas de mi tía me he llegado a mi que joder ha sido fuerte acabar en ti eh y te has salvado tu actuación de Britney y tu simpatía te harían la otra favorita del público pero dentro de la academia Nina seguiría tus pasos muy de cerca y te llevarías broncas por todo llegar tarde no guardar los zapatos por poner tu toque personal en cada letra porque no interesa la personalidad si alguna vez te nominaron puede que los profes no estuvieran contigo pero si tus compañeros mira Natalia agradecería tu valentía forever mira es muy fuerte es fuerte eh y eso te uniría más al grupito de los jóvenes con Mireia, Álex, Bustamante, Geno, Naim y Rosa y montaríais guerras de cojines más alocadas y no pararíais de reír algún problema tranqui chenoa vuestra mami cuidaría de vosotras estoy leyendo tu vida a lo mejor tío es muy fuerte bueno ahora este final ya no lo sé es que pase 20 años la química entre David Bisbal y tú sería más y más irresistible Nina os propondría trabajar juntos y ya no negaríais vuestra pasión ni por todas las cámaras del mundo viviríais un amor abierto y apasionado lo que pasa es que con Misbal pues no un poco complicado había un poco de lío con ese tema pero como de fuerte es que salgas aquí me parece lo más pero lo peor son las fotos sigo pensando que las fotos es que las fotos colega esta foto es muy moni y por aquí aquí sales aquí en la esquina tía es fuerte que te haya salido esto me encanta ay Britney que guapa por favor de hecho tenía la revista Star Club porque salías aquí tu canción la de la parte de atrás y la de que no puede ser yo la tengo guardada porque yo tenía la carpetita con todas las canciones con las letras es que no me sorprende ninguna las tengo todas esta creo que la tengo repetida 3 o 4 veces en serio esta a ver tu que te crees que no me aguarda ya mis cosas no tengo novio pero si buenos amigos mentira era mentira era mentira siempre he tenido novio siempre estaba ennoviada lo que pasa que nunca lo decía ya pero es que también porque antes ha cotillado mucho sobre esto ahora como que no hay tonta bueno te has sacado un montón de noticias si es verdad a la gente le encanta la vida personal si estas emparejada si no y aquí hablando de Megatrix hablando de tu disco tío es que una entrevista sobre cada canción del disco me parece lo más vamos igualito que hoy que ya no sacas ni disco ya ves esta foto es muy chula esta foto no se ha visto tanto eh tengo aquí una cosa de que hablabais que ya habíais salido sobre quien era vuestro ganador que tu decías es muy difícil pero yo apuesto por Chenoa porque creo que tiene muchas tablas y se defiende muy bien en el escenario yo podría haber dado esa respuesta es que era verdad mira yo me acuerdo cuando yo vi por primera vez a Chenoa cantar en el escenario yo claro yo nunca había cantado en el escenario y dije dentro de la academia o sea en los ensayos pero yo quiero ser como ella en la academia era como más niñata los ensayos hacía como tal los ensayos hacía como que no sabía y luego cuando llegaba el día de la gala me daba mucho coraje es que era fuerte lo suyo porque en la academia yo decía y esto lo hablaba con ellos yo decía te hacías la tonta me hice un poco pero yo sabía muy bien en el escenario lo que es lo mío llevaba toda la vida trabajando en la música llevaba 10 años cantando Natalia y me encantaba verla no era solamente yo o sea todos mis compañeros nos quedábamos en mobile con ella y con mis padres las hablas que tenían ellos dos cuando subían el escenario como se movía como lo dominaba como todo es que yo me quedaba un boba se notaba mucho la experiencia así que a mi me deberían haber dejado adentro porque era una academia para aprender tú ya sabes vete para tu casa tú no sabes quédate cariño así aprende total eso debería haber sido así al revés que hubieran dado un poco de márgenes también de margen tío nunca cantaba yo cantaba en el coro de la iglesia de mi colegio de monja déjame ahí un ratito más para aprender es fuerte del coro de monjas operación triunfo te trataban todo el rato como la benjamina de la academia la frase eterna pero a la vez también querían como esa parte sexy de ti en la academia no la querían no fuera fuera en la academia es más no la querían explotar nada es más en 2017 coincidí con un director de cámara de un programa de televisión española que ya estaba trabajando allí y me viene y me dice te voy a contar una cosa me dijo teníamos órdenes de que a ti en los ensayos y en tal no te enfocamos mucho porque querían preservar que eras como muy pequeña y que no te expusieron mucho y yo que me estás contando es que con razón no sale yo apenas en los resúmenes de diario porque mi madre me dice Natalia es que nunca salía en los resúmenes salía siempre por detrás de Rosa o por detrás de lo otro pero en sí en las clases y demás era como que siempre como que pasaban de largo y yo olimpos que mierda que mierda y luego otra cosa que sí que me dijeron cuando salí que me tenían el disco preparado yo fui la primera a grabar disco de todo Operación Triunfo yo soy el conejillo de India no solamente a nivel de España yo creo que el primer reality show musical a nivel mundial creo que fue Operación Triunfo en España recuerdo que a mí me dijeron te teníamos todo preparado vas a ser la Britney Spears española es que esa es otra cosa que te decían mucho eh es que a mí me lo dijeron tal cual la discográfica te gusta Britney digo me encanta digo es mi ídolo pues te vamos a convertir en la Britney Spears española es más en la academia queríamos preservarte muchísimo de esa imagen de Lolita de sexy queríamos como tenerte como muy niña para sacarte y hacer pum imagen sexy Lolita tal o sea lo tenían todo estudiado conmigo todo madre mía sí y yo no sabía nada y yo estaba súper enfadada con el mundo porque no sabía en los resúmenes porque no me daban las canciones que yo quería y decía ¿por qué no me dan dentro de la academia canciones que vayan con mi rollo? no sé tía Britney Spears Christina Aguilera Janet Jackson yo quería ese tipo de canciones y no me dieron nada y yo lo pregunté ¿por qué no me diste nunca ninguna canción? porque teníamos el disco preparado para cuando saliera y hiciera pum primer disco es muy fuerte es muy fuerte pero luego el segundo fue más fuerte creo que vendí más del segundo que del primero yo eh es que yo me acuerdo que el primero cuando lo sacaste cuando estaban haciendo lo de las galas estas de triunfomanía y triunfomanía y tal presentaste tu canción sí que fue ahí cuando se te caía el cinturón no eso lo presenté dentro de la academia dentro de la academia sí se fue una gala de operación triunfo luego saqué el segundo disco que fue Bés a mi piel que compuse yo la primera canción que compuse en mi vida fue esa y fue un pelotazo Bés a mi piel eh a nivel no solamente de España eh a nivel Europa y Latinoamérica eh y luego por ejemplo cuando la de que no puede ser luego la de sombras escrita por Lucisilvas te acuerdas de Lucisilvas sí la compuso ella y ya luego que no puede ser muy bien y ya lo bueno loco por mi si te acercas que fue como una imagen ya más radical más sexy más a lo brilli bardo ¿no? los cardados los ahí empecé yo con los corsé que aún nadie se ponía corsé ni bodis me criticó muchísimo la gente sí yo me vine muy abajo con loco por mi cuando salió ese single don con esa imagen tan sexy tan explosiva tan de mujer fatal los comentarios eran muy bestias y yo me vine abajo me decían una puta guarra que donde vas con esa imagen me hundí hubo una revista que ni se dedicó a escuchar el disco porque ese disco no para mi creo que era un discazo y lo único que puso una crítica súper mala en la que decía lo único bueno que tiene este disco son las fotos cosas así o sea yo tengo que comerme de mierda saqué loco por mi que era una canción que gustó mucho a mis fans que a día de hoy sigue sonando muchas discotecas y tal y me dolió muchísimo porque 40 principales me dijo que yo le iba a sonar más a raíz de esa canción sí por la estética no fue por Megatrix realmente creo que me dijeron que o cantaba o presentaba que no podía hacer las dos cosas a la vez eso me enteré luego años después coño en Estados Unidos todo el mundo todo el mundo hace muchas cosas muchas cosas yo no lo sabía en aquella época a mi me dan elegir entre seguir sonando en radio a nivel nacional a lo bestia o presentar un programa infantil yo creo que a lo mejor hubiera elegido seguir sonando en la radio claro pero a mi no me dieron opción yo hacía lo que me decían y con loco por mi que era una canción muy 40 principales eran muy 40 principales me dijeron que no y nunca más soné porque ese día nunca más soné en la radio esto nunca lo he contado pero estuve dos semanas llorando en mi habitación porque sentía que era chica 40 principales que me apoyaba mucho que siempre estaba ahí en todas las fiestas de 40 el primavera pop el 40 tal todo siempre estaba ahí y que te digan que no vas a sonar más nunca más nunca más desde 2005 nunca más la última canción que sonó mía en 40 principales fue que no puede ser y en cuanto a tener poder sobre tu carrera en estos tiempos porque yo creo que ahora es como que también es el momento de la autoproducción eres mucho más consciente sí claro pero en ese momento estás en un programa ya tienen un disco hecho para ti con los caminos que vas a seguir con la gente con la que vas a estar es fuerte sobre todo porque tú eras muy pequeña realmente o sea cuando pasó todo esto te seguías siendo pequeña yo era muy pequeña 25 a lo mejor 24 años 24 años fue una hostia eh ahí me hubiera venido muy bien ir a un psicólogo porque no lo supe gestionar o sea yo misma me hundí en la mierda me sentía que ya no valía que mi carrera se iba a la mierda si la radio no me apoyaba que iba a hacer yo pero bueno tenía la tele menos mal que tenía la tele por otro lado ¿sabes? tenía el Megatrix y ese año 2006 acabó Megatrix y era como hostia yo estuve de 2003 a 2006 fueron tres temporadas joder pues y te enteraste de esto como más tarde o sea en ese momento sabías que no sabías así me enteré muchísimo muchísimo más tarde me enteramos hace mucho eh a lo mejor hace unos 5 o 6 años alguien de esto que te vas encontrando y te suelta esto que pena Natalia que eligió la tele no debería haber sido por la tele que más da pero quien toma estas decisiones que más da que salga en la tele si te estoy ofreciendo un producto diferente en España con coreografía con una estética muy cuidada con algo muy americano menos mal que luego vino la era internet donde ya daba igual la radio daba igual todo lo que hay ahora es que la gente te vea y tú puedes poner tus trabajos por las redes sociales por youtube porque si no hubiera habido redes sociales yo hubiera dejado la música y no habrías cantado dame que me encanta esa canción bueno 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 cuando salió creo que mis amigas y yo era como nuestra canción de fiesta ¿en serio? de pedirla en las discotecas de ponerlas antes de salir de fiesta me costó tanto componer esa canción vamos me la sé con el rap del otro todo 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 ¿no te gusta la banda nunca digas no? osea si me vas a elegir entre dame y nunca digas no elijo nunca digas no eh yo no se si es por el recuerdo a lo mejor de ese verano claro de salir de fiesta no se que tal y que tengo como recuerdos muy asociados a esa canción ¿en serio? pero era como te lo juro la que más sabes que cuando estaba escribiendo esa canción me quedé atascada en el estribillo y Alex Casademun es un tío que componía muy bien y escribía muy bien me da mucha pena que no se le haya valorado como artista ni como compositor me da mucha rabia porque yo si sé como lo que hacía lo que escribía porque me lo mostraba y me acuerdo que el estribillo le dije Alex estoy atascada échame un cable tío le canté la canción me dije dame vida, dame el cielo vuelva a desnubrarme el corazón decía ¿cómo sigo? y me dice dame besos dame sueños dame tal dije ¡eso es coño! ¡eso es! y lo escribí tal cual me lo dijo él que fuerte fue él el que me dijo ve por aquí tía que guay que bonito yo he tirado siempre mucho de mis compañeros hoy estoy atascada en la última la de lento que he sacado con chenoa me quedé atascadísima me fui a su casa digo tía me voy mañana a grabar la canción a la palma y me falta parte de la canción me echas un cable y me ayudo pero a que mis vecinas somos vecinas best friend que guay super amigas yo creo que es el momento de enseñarnos ¿yo? yo venga te enseño a ver por favor que te enseño mira empezamos a ver aquí tenemos la carpeta OT con los finalistas que están por aquí y luego por aquí atrás salimos el resto yo esta la tenía en azul si te rompías el chándal bueno y te querías poner un parche que mejor que ponerle un parche con la cara de Bisbal, Gustavante, Natalia, Chenoa o Rosa alguien se habría puesto alguna vez este parche ay que lo tienes no me lo puedo creer tú eres muy friki si osea lo que pasa es que claro no me lo puedo poner que te vas a poner eso por dios el cuaderno también ala yo eso no lo tengo ves el cuaderno tenemos la gorra de operación triunfo bueno lo mas eh has visto me encanta bueno mira esta hasta con lo típico del polvo de llegar 20 años guardada a ver que mas tengo por aquí alguna camiseta que otra la camiseta de operación triunfo tiene purpurina y todo osea es fuerte por aqui esta esta y por atras por todos los sitios donde íbamos a cantar ala yo tengo yo tengo una de la tengo una de la gira pero tengo otra pues esta es mia porque no tengo mas esto que lo tenia todo el mundo ay lo tengo quien no ha tenido este libro todo el mundo traía esto para que le firmáramos total tia me puedo firmar el mio claro lo tienes firmado por mi no que fuerte ahora te lo firmo ahora me lo firma la diadema del pelo querias una chapa de metal pues tambien tenemos la chapa ay que la tienes tu tambien no me lo puedo creer tia carolina es que eres la hostia tia ves que mas tenemos el reloj pero espérate lo tengo tambien el reloj de naim me encanta mira que fuerte y al fin triunfará el amor que mas la colonia me encanta la colonia he fumado porque yo no me he echado huele la ave yo no tengo olfato desde el kobe en serio llevo un año sin oler nada es fuerte eh y esto no te lo huele con el kobe es fuerte eh el llavero el llavero a ver ya me quedan pocas cosas la taza lo mas los mecheros que salieron super buenos yo tengo todavía la caja y duran un monton yo tengo tengo varios ah la uña se me ha roto por cierto por si la vi rara las tengo todas monisimas y esta se me ha roto hoy y la chapa de natalia tu chapa si y ya no tengo nada mas que guay yo tengo a ver la coleccion de los chicles no te creo que fuerte no lo tengo completo es que tia como me comiese todos estos chicles y mas esos chicles estaban malisimos lo recuerdo estaban como duros es que que saliamos en chicle quien no le iba a decir para ti osea una si si una coleccion de chicles que mas tiene a ver eso lo tengo yo tambien hombre la coleccion de las cartas estas no la tengo en el album pero por ejemplo mira a la benjamina del grupo se la conoce ya por la brindispears española tanto por su parecido fisico con la interprete como con su semejanza de movimientos su facilidad para interpretar canciones de estilo pop cantantes favoritos greta y los garbo maria kadei y winnie chico que guay la foto esta de navidad bueno yo mira pobrecita mi mireya este dia tenia conjuntivitis tío mireya hubo algun dia que no estuvo enferma pobrecita mía esta foto tia no habré firmado yo esta foto veces si joder manch esta foto la he firmado un millon de veces esta foto si me parece preciosa ay muy bonita me parece como super bonita yo creo que es la mas bonita de la coleccion porque es verdad que luego te pones a ver la coleccion alta jeno ahí si hay fotos que dices esta te la podias ahorrar en plan esta foto de aqui esa foto por que quien es este no se quien es si son los bailayones que venian a enseñar con nosotros que quiero decir ni siquiera se les ve bien osea esta foto quiero decir habia algunos un poco para rellenar por rellenar mireya enferma posiblemente holi nes tío pero porque hacen esas fotos si luego habia otras bonitas pero es que habia algunas que por ejemplo esta de aqui que se ve toda borrosa es que mira voy a contar este dia acabamos de terminar una clase es que mejor me vienen recuerdos acabo de terminar una clase de esta de Hector Néstor corre 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 arreglaos que viene la prensa y os tenéis que arreglar porque pero no CORREER recuerdo meternos en la ducha que teníamos a 22 duchas las chicas yo con chenoa siempre chenoa y ellos se me estábamos juntas creo que estábamos en la de misma ducha chenoa veronica y yo las tres metia junta papapapapa que me pongo que me pongo maquillandonos rapido tal en una hora listas no lo olvidare en la vida y que me pongo y tal y luego yo le prestaba la ropa a mis compañeras y me hacia mucha gracia ver A mis compañeras con mi ropa Casi siempre Chena se fue a ver a Paul McCartney Con mi camiseta Con mi abrigo Y yo le dije Mira, no voy a ir yo Pero va mi ropa ¿Aquí estabas nominado? Aquí me nominaron a mí No vi mi cara de llorar Estaba llorando Es que también habían inmortalizado Algunos momentos que son fuertes Hombre, me dan una canción En la que con Manuel Tenorio Y con Alejandro Que no pegábamos ni con cor a los tres ¿La ves por ti? Sí, pero que es una canción Que no voy a tirar por tierra la canción Evidentemente Pero para un concurso O que te estás concursando Para lucir No te luces No te luces No te luces Y luego la coreografía De lado Hombre, a ver Y yo me acuerdo Cuando me dio la canción Yo le decía a mis compañeros Que eso sí que es el olor sumer De canción de dominación Ni esa ni la de Como tú Nadie como tú Tío, es que a mí me tengo Pero es que más la coreografía Que estabais todo el rato En plan, era como que os girabais Y hacíais así Como tú Y vuelta Y como tú Era como ¿Por qué tanta vuelta? Y no te asfixie Eso es Y bailando por el medio Y tal Mira, mis canciones favoritas de operación Tienes para cantar Fue la de Extraño, te olvido Yo te amo con Alex La de I'm walking on sunshine Me encanta esa canción Y la coreografía Y la de Eterna Flame Esta de Sí Esa es muy guay Y las que odié a muerte Fue la de Es por ti Por ti Que soy un mene Y la de Como tú Yo lloraba tanto Cuando la vi que me la dieron Y vi que Chino Y la otra cantaba Ule buku Digo, no puedes Yo quiero cantar Esa tía Era una mierda Yo lo que peor llevaba En operación triunfo Era el reparto de canciones Que me tocaban Canciones de mierda Y luego Cuando me vestían Que me ponían ropa de mierda O sea Era como ¿Por qué me visten así? ¿Por qué me visten con ropa Que me está Cuatro tallas más grande Que la mía Parezco una abuela Y estiendo en mi estilo Y no tengo derecho Ni a elegir Porque sí que es cierto Que luego ediciones posteriores Los chicos se adaptaban más Es más Los chicos de 2017 Decían a los estistas Pues sí, pues no Pues no quiero ponerme esto Y no se lo ponían A mí me hubiera gustado Que me hubieran dejado Un poco más a mi estilo Pero bueno Esos son otros años Pero me acuerdo Me acuerdo hasta del olor de la academia Eso lo dije todo el mundo Lo del olor Olía como a resina A pintura A pegamento Olía como a obra A obra recién hecha Oye, que guay ha sido esto Oh, que guay tía Oye, vamos a decirle a la gente Que saca luego sin ir con Chenoano Pues sí Hombre, es que yo Espero que la gente lo haya visto ya Tiene que verlo Que la han visto casi 30.000 personas Tiene que Vamos a ver un poquito de caña Pues sí Lento, escuchar, reproducir El billón Lo guapa que sale Chenoano Que parece maléfica Bueno, las dos estés increíbles Ay, que guay Me ha encantado hablar de Paración Triunfo No, es como me acuerdo tanto de todo Tía, me hace mucha ilusión Muchas gracias Gracias por invitarme a mí Gracias por aceptar mi invitación La verdad Repetiremos Porque si quieres hablar de más cosas Podríamos estar una semana Hablando de cosas de hotel ¿Yo? Ya te digo yo Desde luego Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias Tía por venir He dicho cosas Que nunca había dicho O sea, que me he sentido a gusto Y espero que entendáis Las cosas que he dicho Pues estoy segura de que sí Ya sabéis, podéis seguir a Natalia En sus redes Natalia oficial Sus canciones Dadle mucho amor a Natalia Que se ha portado increíble Muchas gracias Y he aceptado aquí la entrevista Y nos vemos pronto Adiós Adiós Chao